Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles Con el enlace que tenéis en la descripción os harán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis Así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas Muy buenas a todos amigos, ¿eh? ¿Qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy da comienzo una nueva serie en la que vamos a tratar de conseguir un cuchillo en cada caja de Counter Strike Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si lo conseguimos Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a darle caña La primera caja para mí tenía que ser especial y es esta Operation Phoenix ¿Por qué es especial para mí chicos y chicas? Y no, no os parezco mal, aunque me lo vais a decir muchísimo Es porque fue la caja con la cual empecé Counter Strike Bueno, yo no abría cajas en ese tiempo, yo simplemente jugaba sin más Pero fue la primera caja que abrí Y nunca olvidaré que me tocó la Carrel Line como primera arma Y me tocó mi primer cuchillo que fue un bayoneta Que me parece que era chamuscado o algo así Era horrible el cuchillo, pero yo le tenía un cariño increíble Como comprenderéis, esta serie tenía que ser especial Esta primera caja tenía que ser la Phoenix Así que vamos a ver si tenemos suerte Evidentemente cuanto más apoyo tenga esta serie Más pronto os traeré cada episodio Intentando buscar un cuchillo con cada caja Empezamos con esta Phoenix Y depende de vosotros cuál va a ser la siguiente caja Evidentemente ahorraros el momento la Bravo Y cajas muy caras Porque esa será para episodios especiales De hecho, el otro día estuve viendo que Stacks y Poker han abierto una auténtica barbaridad De cajas Bravo Y aún no les ha salido la Fire Serpent Si no me equivoco Lo cual me parece absurdo Yo nunca lo olvidaré Primera caja Bravo que abrí en su momento Que evidentemente no vale ni de coña lo de ahora Porque me parece que ahora está como 20 y algo euros La caja Bravo en aquel entonces Pues no era barata, la verdad Estaría a menos de 10 euros Pero hice una pequeña Uy, la Ocamaleón Menos mal que ha pasado No la quiero ni ver Y bueno, lo que os estaba comentando Me tocó en la primera caja Flipé, la verdad Me parece que era algo fielte Este estaba súper bien O sea, en la primera caja ya Como que rentabilicé toda la pensura Y Poker y Stacks no están teniendo tanta suerte Poker lo que sí está teniendo suerte el cabrón Es en los cuchillos O sea, me parece absurdo Los cuchillos que está sacando el cabrón Y yo me parece Que en este año habré sacado A lo mejor un guante y dos cuchillos Y habré abierto No sé cuantísimas, cuantísimas cajas Así que nada, chavales Vamos a probar suerte En este caso son 40 cajas He abierto otra 40 antes Tengo que ser sincero Pero es que no le he dado al botón De grabar maravilloso Black Pero sinceramente Me había tocado la Carrel Line Me había tocado también La Nova Anti Que no me había tocado nada especial Así que pues pasamos Os habéis ahorrado No sé si eran 5 minutos de vídeo Lo que no me toca nada Así que vamos al lío Yo como estáis viendo Estoy intentando sacar series nuevas Poquito a poco Porque ahora Counter Strike Está bastante parado Supongo que ahora en septiembre Volverá a la acción Ese mapa de Tuscan Que es rumorea Que va a volver Lo cual me parecería Una auténtica brutalidad Ya señor ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí señor! Tenías que ser tú Tenías que ser tú ¡Joder! Un carambí Ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver lo que vale ¡Genial! Chicos Primer episodio Casi 200 euros Chavales 180 ¡Let's go! ¡Vamos a por ello! ¡Joder! ¡Sí señor! Y bueno Como os estaba diciendo No sé ni lo que os estaba diciendo ¡Uh! ¡No! Bueno la carrel line Hubiera sido ya brutal La verdad Porque una carrel line Minimalware Star Trek Vale bastante dinero Creo que más de 100 euros ¡Wow! No sé ni lo que os estaba diciendo No sé ni lo que os estaba diciendo He visto el amarillo Pues tercero cuchillo De lo que va de año Así que Ahora en comentarios ¿Cuál queréis que sea La siguiente caja? Reventar el vídeo A like Y con esto Y un bizcocho Pues es que yo creo Que voy a despedir el vídeo Dentro de poco Voy a abrir estas cajas A lo mejor Hago un corte Por a ver Si me toca algo Que merezca la pena Pero es que Lo que quería comentaros Es eso Que bueno Que estoy haciendo series nuevas Como estáis viendo Porque la verdad Es que Counter Strike Está muy parado Y bueno Se está comentando El tema de Tuscan Coverstone Ahora va a venir El Major Que por supuesto Vais a tener La serie del Major Vamos a ver los equipos Que se clasifican Porque aún Se está por ver Porque se están disfrutando De los torneos Así que nada Chavales Bueno Tengo 10 cajitas Creo Vale voy a abrir Estas 10 cajitas Y con esto Pedimos el vídeo Solo llevo 5 minutos Esto no monetiza nada No es coño Como sabéis Yo ni pongo anuncios Nunca Y lo dicho Vamos a ver chavales Toca esperar Toca ver Uff La novanti Que toca ver Si Valve Saca algo Porque agosto La verdad Que ha sido bastante lamentable En cuanto a contenido A pesar de que Como siempre En agosto Tengo como La esperanza De que hagan algo Porque es el aniversario Del juego Ya lleva 8 años El Counter Strike Pero yo que sé Ahora supongo Que remontarán De hecho Desde que salió Uff La WP Asimov Sería también brutal Desde que salió Valorant El Counter Ha perdido Como un 20% De los jugadores Ahora está remontando Otra vez Y lo dicho Lo que me gustaría De corazón Que arreglaran De una vez Otra vez La WP Asimov Pero es que me está tocando Todo el rato Con gente Que acaba de empezar A jugar O con hackers O algo así Y es porque Me está bajando Transfactor Simplemente por tener Un programa de grabación Espero que Valve Se ponga las pilas Dentro de poco Y lo dicho A ver si hacen Al respecto Así que nada Vamos a abrir Las 3 cajas Que quedan Bueno He tenido suerte Que me haya tocado Un carambiz Porque me parece Que en esta caja Hay como 54 cuchillos Me podía haber tocado Cualquier bazofia Y tener un carambiz En el inventario Como sabéis Alegra aún el día De hecho Es un carambiz raro Porque como veis Está el borde amarillo El bug ese De la imagen Y joder Sería tan bonito Que me tocara No sé Hasta el auscamaleón Te la compró Mira Acaba de pasar A la WP Así con cojito Cojito que se viene Nada Yo tenía demasiada suerte Pues nada chicos y chicas Si queréis más de esta serie Reventar el botón de like Como digo Caja en los comentarios Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!